hola cómo están espero que estén muy bien vamos a los mensajitos de la semana si sos de aries tu carta es el ángel de los comienzos te dice que es tiempo de comenzar a cumplir tus sueños que por fin ya atravesaste algún fin de ciclo en algún área de tu vida y que es tiempo de renacer y volver a empezar así si sos de tauro tu carta te dice que estás en un excelente momento para emprender algún proyecto que tenés en mente hace bastante tiempo que te animes a seguir tus sueños tus impulsos y que le hagas mucho caso a tu intuición que no demores más en lo que puede ser un proyecto lleno de luz para tu vida si sos de géminis tu ángel te dice que todo el poder del universo te acompaña en este momento si tus guías también te están acompañando te dicen que hoy es tu día que vivas el día a día que tenés una misión álmica si que tenés que llevar a cabo que te tomes un tiempo para replantear te que hiciste hasta el día de hoy qué cosas podés cambiar para que esa misión se lleve a cabo si si sos de cáncer te cuento que tu carta te dice que es preciso hacer buen uso de tu voz si que hagas que tu voz sea escuchada la comunicación puede resolver viejos conflictos con personas que realmente querés también te dice que las palabras amorosas pueden ayudar a acercarte a personas con las cuales en algún momento te alejaste pero que sabes muy bien necesitas en tu vida si tenerlo en cuenta si sos de leo tu cartita te dice que sueltes si todo lo que te ha endurecido en la vida todo lo que hizo que te amargaras todo lo que te hirió que sueltes toda expectativa que pusiste en personas en vínculos en situaciones que sueltes que sueltes que sueltes que sueltes el resentimiento si y que aprendas a vivir sin peso sin equipaje que sueltes 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 también el control si sos de virgo tu carta te invita que te conectes y que sabores cada momento como si fuera el último que no te apresures que te tomen las cosas con tiempo para poder realmente saborear cada minuto de tu vida si cada minuto mágico que la vida te regala te habla también de momentos bellos que tal vez en el pasado no supiste realmente disfrutar justamente por la costumbre que tenés de hacer todo rápido y creer que las cosas sean para ayer aprende a disfrutar si sos de libra tu carta te dice que llegó el tiempo de las oportunidades esta carta te marca un tiempo de paz de iluminación de bendiciones te habla de que estás acompañado por tu estrella por tu guía por tus ángeles y maestros que es tiempo de que te despojes de lo que no sos de lo que no vibra con tu esencia real y que te muestres al mundo tal cual eres si sos de escorpio tu carta te dice que te tomes un tiempo a solas para oír el llamado de tu alma si que los astros están alineados a tu favor que te confías que te abras y que te entregues al mundo con tu luz planificar algún viaje si se puede algún lugar aunque sea cercano un lugar natural con agua y si de noche podés conectarte con las estrellas mucho mejor si sos de sagitario tu carta te dice que es tiempo de florecer de crear de nutrir tu mundo con alegría y generosidad que no debes preocuparte por todo todo el tiempo y que cuando logras centrarte en ser feliz tu alma se llena de optimismo de luz de felicidad para vos y para las personas que te rodean y que tu actitud positiva va a hacer que haya abundancia en todas tus áreas si muy bueno si sos de capricornio tu carta te dice que te conectes con tus guías y maestros que recuerde que estamos rodeados de de ellos si que ellos pueden darnos respuestas a nuestras preguntas tan solo debes relajarte respirar y pedirles desde el corazón que te asistan desde este momento en todo lo que precisas para tu mayor bien y para el de todos si sos de acuario tu carta te dice que tu espíritu se va a elevar sobre los sucesos que vivís vas a poder recomponerte en cualquier cosa no tan linda que te pase mediante la oración y la meditación recordá eso si la meditación puede ser tu gran tu gran aliada y por último si sos de piscis te dice que es momento de leer te invita a tu carta a apostar a lo nuevo animarte a ir por tus sueños aventurarte en algún viaje puede ser un viaje a tu interior es una carta que te da mucho optimismo y que te augura resultados más seguidos namaste